El gobernador Graco Ramírez afirmó que entregará al nuevo gobierno una policía única capacitada, profesional y equipada con el mejor armamento, patrullas, vehículos tácticos y tecnología de punta para la prevención y combate de los delitos. Recordó que su gobierno asumió la responsabilidad de la seguridad y el compromiso de construir un nuevo modelo policíaco, el demando único, que ha dado resultados y es el mismo que utilizan con éxito los gobiernos de Chile y Colombia. Recordemos cómo recibimos Almohadilla Morelos, tenía 150 cámaras, una policía poco entrenada y penetrada por grupos delictivos, hoy está preparada, profesionalizada y equipada como nunca antes. Tenemos uno de los tres mejores C5 del país y 1.700 cámaras de videovigilancia. PIC.twitter.com.911rdz, Graco Ramírez, arroba Graco Ramírez, septiembre 14, 2018 Antemandos de la CES, empresarios y dirigentes sociales reunidos en el C5, Graco Ramírez sostuvo que los niveles de seguridad que tiene Morelos se reflejan en el crecimiento económico del 4.7%, y mayor empleo e inversión privada porque el valor confianza se recuperó. Convocó a los ciudadanos a evaluar las condiciones de seguridad que en Morelos prevalecían en 2002 y las que hay actualmente, la inversión en el sector y el mejoramiento de la nueva policía en Morelos. Vamos a tener la oportunidad de comparar, evaluar y de saber que lo que tenemos hoy no hay que perderlo para no caer en un retroceso, agregó. Graco Ramírez añadió que la seguridad pública no es producto solo de una decisión política, sino de un proceso de construcción y fortalecimiento de instituciones, que ha enfrentado oposición de quienes no quieren el nuevo modelo policíaco. En Lusif, hubo una campaña sistemática contra el gobierno del Estado y el mando único. Finalmente, el gobernador expresó su satisfacción por haber hecho realidad el modelo de mando único, asumiendo los costos políticos que representó, y con la convicción de cumplir el compromiso que hizo con la sociedad de garantizar condiciones de seguridad, con información de morelos.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments